La Dirección de Seguridad Pública requiere de al menos otros 400 elementos, así como medio centenar de patrullas para trabajar de manera más eficaz en materia preventiva, afirmó su titular Eduardo Cardona. Pues el único idóneo de la preventiva, necesitaremos unas 200 patrullas. ¿Y de elementos, señor? ¿Cuál sería el idóneo? Pues de nivel tenemos unos 300 plazas más. Comentó que entre las delegaciones y Puerto Juárez requieren otras 100 plazas más, las cuales sumarían 400. En cuanto al parque vehicular, dijo que recientemente rehabilitaron casi medio centenar, pero periódicamente en el taller hay 32 o 34. El jefe policíaco se pronunció por la Policía Única como una medida para solucionar todos estos problemas. Pues yo creo que sí, porque ya el pago de las policías sería estatal, ya no sería municipal, ya no sería una carga para el municipio. Y como he leído también en otros medios de comunicación que informa el señor secretario de Ciudad Pública del Estado y varias autoridades competentes, pues ya sería un poquito menos la carga para el municipio de Benito Juárez y más para el Estado. El director fue entrevistado en el marco de la entrega de despensas que su personal donó para los damnificados de Veracruz. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.